No solo le vamos a pedir que se cante una canción, también le vamos a pedir que se aviente un trago Un trago de... De ese... ¿Dónde está la botella? Dice que primero se está preparando con un buen toque con mi compa Coque Les dije que mi compa Coque es el más marihuana Y de los delegados 100, mi compadre Que casi no me gusta mi compadre Dejarla Toda la raza marihuana de King City del Norte Hasta donde se guste, compadre, no más Arriba mis amigos delegados 7, compadre Arriba de los inquietos del Norte, ¿o qué no? ¡Papá! Nos vamos a cantar la Ayudante, no pares El Cidre, por favor Échalo, échalo Dedicado para toda la cricorna de puro Michoacán el día de hoy Toda la raza mexicana Por el tiempo fui tan vecino Y de este buen niño Me enseñé a sembrar Pero todo era pobreza Vivir en la pobreza Tuve que cambiar Me convencí en la gigante Primero adelante De un hombre famoso Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Tan solo es poderoso ¡Ay! ¿Te lo decen come? ¡Ay! 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 ! ¡Y arriba el corte de California, pleno! Desacaricé de durarlo Hace algunos años Fui su prisionero Pero no pude aguantarme Tuve que jugar Con mis compañeros Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Con mis compas los inquietos Y el norte de mi compa Y cuando estoy con mi gente Que toque alejados Para estar a ver ¡Ey! ¡Oh! Cantando ya me despido Me cancho querido En medio de hacer Es el año de la nueva Tengo tantas ganas De volverlo a ver Por el tiempo de la nueva 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 ¿Nos cantamos otra compita? No sabemos cuál Nos cantamos Pero la que usted guste Si la sabemos La voy a cantar aquí Para la clica de King City Compadre A ver Cuántas veces No juegues conmigo No juegues conmigo Y me eches mentira Y me eches mentira ¿Por qué vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Y me eches mentira Y me eches mentira Y me eches mentira Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columbio Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso es mucho Ya no ves Hoy te encuentras perdida Entiendo tu vida Y yo muy contento Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viejo Cuarto Juan Cierto Jornal de Nicolpa Esa gente Del helado 7 Y arriba Corre Corre Nicolpa Arriba La Nueva Italia Compares Puro Michoacán Primo Pues que tenga yo hoyo contigo Y quiera besarte Ya tu mala suerte Pero si mi vida ha agradecido Si en estos momentos te llevan a muerte Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y ya lo ves El cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Un aplauso para el Nado 7 Muchísimas gracias compánex Y a toda tu clica Arriba la clica Y arriba Michoacán mi compa Arriba Michoacán Lo ves Y ya está Y ya está E ya está Y ya está Lo ves